Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite. Y vamos a... uy no, me equivoqué. Vamos a hacer Panteón Marino 2, el segundo DLC, anteriormente lo pasé en dos episodios. Y contaba la historia de Booker y Elizabeth en... Booker y Elizabeth en... en Rapture, así que vamos a ver el 2, anteriormente es una continuación, así que anteriormente. Vamos a verlo. Anteriormente. Anteriormente en Bioshock. Oh, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? I'm Atlas, and I aim to keep you alive. ¿Do you think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan, goddamn Andrew, Ryan, head to medical. Would you kindly get this, would you kindly find that, would you kindly find that, would you kindly find, would you kindly get this, would you kindly get this, would you kindly get this, would you kindly head to Ryan's office and kill. Son of a son of a bitch. Did that airplane crash, or was it hijacked? There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built. I sent you topside. I called you back, showed you what you was, what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamt of. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Oh, no, no. I came to the goal. ¿Qué? I was going to find you in the slot. ¡Aaah! Difícil. Claro que sí. Lo voy a pasar muy mal. Resumén de lo deеть. Eso ya lo he visto, amigo. No me lo cuentes otra vez. Que lo acabo de ver. Un día del sol en la terraza de un café ¿Qué podía haber mejor que aquello? Vamos a ver de qué va este A lo mejor es otra dimensión diferente Yo que sí Otra, 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 otra Otra Elizabeth Intentando, yo que sé, es que no lo sé Mucho Eso no es cierto Pero vas a hacerlo Ah, vale, este es el final del Panteón Marino 1 Que un Big Daddy asesinó a... A Booker DeWitt Que quería salvar a la chica esa, Sally Que era una Little Sister Anda, mira, Colombia No, espera Esto es Italia No, París Esa es la escena Mademoiselle Sí ¿Qué es vuestro nombre? Elizabeth Qué bonito Por vos, Elizabeth Oh, no No, yo No puedo No puedo aceptarlo Que vos en prie J'insisto Gracias Eso no ocurre, eh En París En París Estadio te hacen retratos Muy guapa Tien que ser Soy Elizabeth Entonces Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muy bien Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estoy contento El chaval con el pan Me cago en la leche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi pequeño lelón El gatico, el gatico como se reestriga. No es real esto para nada, seguro. ¡Es mentira! ¿Que ya te he dicho que estaba bien? Madre mía, el señor en miniatura. ¿Es un señor? ¿Es un señor en miniatura? ¿Es un niño? ¿Es un señor? ¿Es un enano? Y el chaval, todo feliz por su pan. Madre mía, ojalá, ojalá pudiera ser tan feliz con un pan como este niño. Míralo, míralo. ¿Estás feliz con el pan? ¡Buenjour! Tío, ¿os habéis dado cuenta que los artistas aquí sobrais un huevo? Dedicaos a hacer otra cosa, por favor. Estudiar ingeniería. ¿Os habéis dado cuenta cuánto sobrais los artistas aquí? Estudiar ingeniería, por Dios. ¡Buenas días! ¿Cómo estás, Elizabeth? ¡Buenas días! 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 ¿Y si tú vienes a beber un ver con nosotros? ¡Claude! ¡No seas malo, mi pequeña! ¡No es interrumpir para un hombre de beber con dos bonitos hijos! ¡Buenas días! ¡Buenas días! Lo siento, Gosr. La próxima vez lo prometo. ¡Mierda a bebermos! ¡Buenas días! ¡Buenas días, Elizabeth! ¿Tienes algo de Edith Wharton? Desolada, ma petite. El que no ha sido todavía escrito. ¿Puedo hacer una baguette, mademoiselle? ¡Hola, mademoiselle! ¡Los divinos! El al revés. El cielo es verde, pero ya lo eres. ¡Los amigas, brockefurt, camembert, burrito, pero mejor frances. ¡Maldita la magia! ¡Pero hizo una belle mujer, ¿no? Si quieres, me imagino. Hay cosas que me pueden perder de hoy. ¡Hola, Elizabeth! ¿Oiseu o la caja? ¿Oiseu o la caja? ¿Por qué no los dos? ¿Cómo? ¿La elección esa que te hicieron hacer? ¡Ay, Dios! ¡Ip! ¡Ay, es Sally, ¿no? Es Sally. ¡Vaya! ¡Uy! ¿Cuándo se ha puesto en cielo oscuro? ¡Sally! ¡Vuelve aquí! ¡Vaya! ¡Vaya! Se está grabando, ¿no? Digo, no voy a ser que... Sí, se está grabando. Me da miedito. ¡Ay! ¡Qué rápido se ha puesto toda la mierda, ¿no? ¿Y si ahora vuelvo para atrás? ¿Si ahora vuelvo para atrás? ¡Son los lutes! ¡Míralo! ¡Son los lutes esos dos! ¡Sally, espera! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Espera, Sally! ¡Vuelve aquí! ¡Espera, Sally! ¡Vuelve aquí! ¡Espera, Sally! Se ha cerrado. ¡Para, para! Mira, vaya, el ángel de Columbia. ¿Dónde se ha metido? No fue culpa mía. ¡Yo no he hecho nada! ¡Ay! ¡Se te murió! Se murió. Se murió. Se fue. ¡Ah! ¡Ah! Cuando terminó el trabajo se fue. ¿Puede ser? Cuando terminó de matar a The Wit se fue y dejó a la niña ahí abandonada. Y le recon... ¿Esto es todo lo que te reconcome? ¿En serio? ¡Eh! Es The Wit con el pelo blanco. Vaya. Un Splicer. Vacío. Lonnie. Vacío, de nuevo. ¿Cómo es posible? ¡No te entretengas! ¡Eh! ¡Atlas! ¡No es un evento deportivo! ¡Dispárale! ¡No hace falta que la tortures! ¡No somos animales! ¡Atlas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suéltala ya! Nuestro amigo Frank Fontaine. La querida, querida. En un minuto, todo habrá terminado. Elizabeth. Dile que puedes llevarlo de vuelta. What? Oh, oh, oh. Oh, Booker, ¿qué? Di. No entiendo que... ¿Cómo? Di. Puedo llevarte de vuelta a Rapture. ¿Qué? Dilo de una vez. ¡Puedo llevarte de vuelta a Rapture! Hey, baja el arma. Oh, oh, oh. Dime. ¿Qué has dicho sobre Rapture? Puedo llevarte de vuelta a Rapture. ¿Y cómo planeas hacerlo, guapa? ¿Eres una especie de bruja? Suchon. ¿Qué? Di, Suchon. Suchon. ¿Cómo es que conoces a ese tipo de ojos rasgados? Lo ayudas en el laboratorio. Lo ayudo en el laboratorio. Por si no te has dado cuenta. Andrew Ryan nos ha hundido 5000 brazas por debajo de su flamante ciudad. ¿Cómo piensas Suchon reflotarnos? Eso queda entre él. Eso queda entre él. Y yo. Y yo. Pero si lo consigo, la niña se viene conmigo. Las Little Sisters valen su peso en oro. Ella no es negociable. Por lo último que sé, en la ciudad están fabricando Little Sisters como rosquillas. Eso no es más que una fantasía que has soñado, guapa. No, no. Pero si estás mintiendo, te mataremos mañana. Aquí abajo, no tenemos prisa. Para comunicarnos. Si ves a Suchon, dile. Que Atlas. No se ha olvidado de él. Qué innecesario, ¿no? Ese puñetazo. O sea, esto es antes de la revolución de Atlas. Cuando Ryan dijo, ah, vamos a hundir a esos drogadictos ahí abajo. Suchon se hizo con el dueño de todos ellos. Elizabeth, vamos. Es hora de ponerse en marcha. ¿Buker? ¿Qué? Aquí, en la radio. ¿Tú no eres Buker? Por supuesto que no. ¿Se puede saber en qué me he metido? Yo no dejé huérfana a esa niña ni la secuestré. Pero fue un cebo excepcional, ¿no? Era necesario. ¿De verdad? Sentía todo lo que cada versión de mí sentía. Todo ese conocimiento me... Yo perdí un meñique. Pero esa versión de mí lo perdió todo. ¿Y Comstock? Ese último Comstock creyó que podría evitar su culpabilidad al venir aquí. Lo educaste adecuadamente. ¿Pero entonces por qué he vuelto? ¿Eh? No recuerdo haber abierto un desgarro para regresar. ¿Y quién eres tú? ¿Eh? Creo que lo descubrirás muy pronto. O sea... O sea... A ver, si me he enterado. Tú viniste a esta dimensión porque el Comstock que había asesinado a una Elizabeth... O sea, lo atravesó el Big Daddy. El Comstock que había asesinado a una Elizabeth se vino a Rapture a... Pues a espiar sus culpas. Y también le hizo daño a la niña. Supongo que él la convirtió en Little Sister. Él la vendería. Y por eso le daba la culpa. Entonces tú Elizabeth, como sentías el dolor de todas las Elizabeth... Viniste a matar a este Comstock. Pero te reconcome que no hay salvastas aliens. Entonces por eso has vuelto. Te has... Has venido aquí automáticamente. Pero claro, ahora falta saber por qué este hombre te está hablando. Yo estaba en París y... Era feliz. Y ahora estoy aquí tratando con ese tal Atlas. Ese psicópata... ¿En qué estaba pensando? Eso no era París y yo tampoco soy Booker. O sea, nunca te fuiste a... A París. Ahora tengo que encontrar a ese... Ese tal Suchón. Y ni siquiera sé quién es. Aún no. Pero sabes que él es la clave, ¿no? ¿De qué? Me lo preguntas tú, Elizabeth. Ni siquiera estoy aquí. Es un... Booker será simplemente alucinación tuya. Tu culpa que te llama. Pero entonces no... ¿No te fuiste a París? ¿Ande? Ah, va. Sí. ¿Sal del departamento? No, sí ya. No te fuiste a París entonces. O sea, simplemente te... Después de que el Big Daddy asesinara... Aquí a Comstock te pegó un chungazo. ¿O qué? Pero claro, tampoco habrá pasado tanto tiempo. Esto está completamente destruido. Pero tampoco habrá pasado tanto tiempo. Porque... Si la niña seguía ahí... No lo sé. Habrá que ver. Todo habrá que verlo. Como hicimos en el anterior, que al principio no entendíamos nada y luego lo entendimos. Elizabeth recombinándose. Eso es un poco raro, ¿no? No vas a usar plasmidos o sí. ¿Qué eres? ¿Y cómo sabías qué decirle exactamente a Atlas? Deja que te haga una pregunta. Sientes que eres tú misma, Elizabeth. Me siento... Me siento rara y... Más pequeña. No puedo ver las puertas ni lo que hay detrás de ellas. No veo el futuro. Ni siquiera veo ningún desgarro. Elizabeth. Llevas la ropa de... ¡Oh! ¡Dios mío! Te moriste en esta dimensión también. ¡Ay, Dios! Se mató un Big Daddy. No. No, por favor. Por favor, no. Yo morí aquí. Fui asesinada por ese... ¡Aléjate de mí! Te mató el Big Daddy. También. Entonces, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo puedo estar muerta en este mundo y seguir...? Sangre en la nariz. Eres otra. ¿Qué soy? ¿Por qué tienes Edo? No lo entiendo. Yo... No lo entiendo, yo tampoco. Si vamos a terminar en el mismo sitio, deberíamos disfrutar de mí. ¿Estás siendo irónica? Me ha convencido tu forma de pensar. ¿De verdad que sí? Creo de verdad que se pueden cambiar las cosas, pero las molestias son tantas que a veces me planteo si merece la pena. Que fatalista. Física. Fatalista. Como Newton. Sobre todo lo que respecta a las manzanas que caen de los árboles, siempre se espachurran contra el suelo. Dejó que la niña se pudriera. ¿Dices que ella es la manzana? Dijo que ella no cayó lejos del árbol. Y ahora quiere volver. Debo volver. Necesito arreglar lo que estropee. Volver a donde ella no tiene derecho a estar. Volver a donde no pertenece. ¿No pertenece? Espera, ¿qué quieres decir? ¿Se lo dices tú, hermano, o se lo digo yo? Porque morí. Existen reglas. Incluso para alguien como tú. Olvidará. Todas las puertas. Y lo que hay detrás de todas. Todas estarán cerradas. Ahora será como todos nosotros. Olvidará el pasado. El presente. El futuro. Apuesto a que ni siquiera recordará esta conversación. Hemos llegado. O sea... Que te moriste... No puedo bajar. Hola. Vale. Vale. Que te... Que claro. Elizabeth murió. Después de asesinar a Comstock. Elizabeth murió. Estás intercambiando omnisciencia y cruasanes por muerte y podredumbre. Abandoné a Sally. A su suerte. Vale. ¿Y para qué? Para poder castigar a Comstock. Él intentaba ayudarla. Salvarla. Y yo... Si yo no lo arreglo... Todos tenemos una cruz con la que cargar. Pero... Hay una sutil línea entre una mártir y una loca. Vale. Ya está. O sea... Te... Si. O sea... Moriste. Pero se sintió culpable otra Elizabeth. En otra dimensión. Que estaba allá en París. Y vino aquí. Pero al... Pero al venir no recuerda nada. Al venir... Al venir a Rapture... Como no es tu dimensión... Los lutes me avisaron de que si volvía aquí me descompondría. ¿Descomponerte? De... Una superposición cuántica. Que no te acuerdas de nada. A ser solamente yo. Una... ¿Qué cuántica? He cambiado Booker. Nada de desgarros ni conocimiento cósmico. Solo soy una chica normal. Con un meñique normal. Espera. Si... Si no puedo abrir desgarros... Nunca saldré de aquí, ¿verdad? Yo... Yo... Nunca... Volveré a París. Pero es lo que has querido. Es lo que has elegido. Cuando eras consciente. Y tú... Tú solo eres... Eres... ¿Qué eres? Solo fragmentos de mi memoria que me dicen lo que me depara el futuro. Tú decidiste venir aquí, Elizabeth. ¿Sabías lo que eso significaba? En mi opinión, tu única opción es confiar en ti misma. Encuentra a su John. Madre mía, qué rayada. O sea, el Big Daddy te mató. Y otra... Elizabeth, de las omniscientes que hay, decidió venir a... A salvarla. Eso entiendo yo, vamos. Claro. Y entonces, lo de la superposición cuántica es que, en teoría, no puede haber dos átomos iguales en un universo. O sea, eso es lo del viaje al pasado y todo eso. No se puede viajar al pasado porque la materia ni se crea ni se destruye. Entonces, si viajas al pasado, los átomos que te forman estarían en dos sitios a la vez y entonces no. Encuentra a su John. Bueno, eso es una de las explicaciones de por qué no puede viajarse al pasado, pero... No se me puede culpar. Las cosas siempre van más lentas. Creo que tendré que usar este garfio neumático. O quedar hecho un asco. No sé si... Un buen golpe en la cabeza también le puede ir bien. Y será mucho más discreto. Eso no es lo que habrías hecho tú. Yo no soy tu perro. Solo porque tu padre hiciera algo de una manera no significa que tú debas hacerlo. Uy, me ha oído. Porque he pisado el... Algunos suelos son más... Pero tengo el gancho. Tengo el gancho. Tengo el gancho. Será mejor que te acerques siglosamente. No puede oír lo que está solo en tu cabeza. Pulso web. Está en un rápido golpe que lo bloquee. Sinceridad. Bueno, tardará un rato en levantarse. Eso que sigue teniendo la cabeza pegada al cuerpo. Tengo ahora en adelante esto solo va a ir a peor. Y cuanto peor dependerá de ti. Los niños son arcilla, Bradburn. En nuestras manos está que se conviertan en ánforas grietas. Y no en parro. Si los coges a tiempo... Puedes moldearlos de por vida. Henry. Ve por eslacas de etiqueta negra. El malta de 12 años. Discutado. Venga, cojámosle la ganzúa. Una ganzúa. Bueno, vamos a ver un poco qué hay. O sea, este es de sigilo. Vaya. Una moneda. Bueno, en este no hay armas entonces. Claro, no le quieren dar armas a Elizabeth. Qué guay. Ha estado Elizabeth sin armas. Dárselas ahora sería un poco absurdo. Además, Booker era experto en armas y tú no lo eres. No tiene sentido, en ese aspecto está muy bien hecho. Oh, vaya. Vamos a aprender, ¿no? Lockpicking puede ser fácil. Con las buenas herramientas y el conocimiento. Usa tu lockpick para probar un pin. Un pin neutral abrirá la puerta. Un pin azul abrirá la puerta y libera un sonido. Un pin azul abrirá la puerta. Pero también suena un alarma. Como siempre. Es fácil, solo es un cilindro de seis pistones. Pero hay una alarma. Aunque podría serme útil. No entiendo cómo. Pulsar F para tantear un pistón neutral y abrir la cerradura. Un pistón rojo abrirá la cerradura, pero también activará una alarma. Ah, vale. Bueno, pero es fácil, ¿no? Está dormido solo, ¿eh? El splizer. Para utilizar un botiquín, pulsa G. La cifra de la parte superior. ¿Qué me estás comentando? Lo han cambiado un montón. Soy Ryan el león. Voy a hablaros de Peter el parásito. Ryan el león. Ostras, es que esto quiero verlo. Si hay algún pastel, ¿no debería disfrutarlo? No, dice Peter el parásito. Todos merecemos una porción. Jajajaja. Cómo mola, tío. Ryan el león y Peter el parásito. No, dice Peter el parásito. Vaya. ¿Qué ha sido eso? Lo sabes, ¿verdad? Las puertas se están abriendo. Son mis recuerdos del futuro y de algo que voy a... ¿Estás segura de que es tu futuro? Si no es el mío. ¿De quién? Oh, es una ballesta. Nani. ¿Seguro que estás lista para usar eso? Es una ballesta. Parece que los birotes liberan una especie de agente narcótico. Seguramente fenciclidina o tiopentato de sodio. Tenían toda clase de libros en mi torre. ¿Cómo crees que siempre sabía qué munición pasarte? Saber no equivale a estar preparada. ¿Por qué no le preguntas a Comstock lo preparada que estaba? La sangre de tu padre corre por tus penas, pero no tiene por qué manchar tus manos. Tú decides. ¿Quién no sabía que rayan el león? Un acercamiento de los siglos es más seguro y efectivo. Solprende a los enemigos que realicen un ataque cuerpo a cuerpo para noquearlos. Si te detectas que vete ahí, no hagas ruido. Que aquellos incapaces de crear siempre robarán a los creadores. Vaya. Y vuestra empatía. Pregunta Peter, el parásito, mientras rebuscan tu bolsillo. ¿Conocéis la palabra empatía? Si que te puedo pegar, ¿no? El originario bajo y mentir. Muy bien, niños y niñas. He fallado. ¿Qué nos dice rayan el león sobre la tragedia de los comunes? Peter, el parásito, dice. No. Compartid de forma equitativa. ¿Estás escondido, pequeño? Oh, me ha dado un arma. Para hacer datos, usarla pulsa B para que aparezca el menú de armas. O sea que sí que puedes llevar armas. Pero harán un montón de ruido, claro. Madre mía. Porque los DLC siempre tienden a hacerse de sigil, ¿no? Vale, es por aquí, así que vamos a registrar esto un poco. Es que me da miedo ir caminando normal. Vale, es por allí, así que vamos por aquí un momento. Vale, no hay plasmidos, eh. Por eso se me ha cambiado. Ahora con botón central apuntamos. Ah, pues sí que se podrá por aquí entonces. ¿Dónde está? ¿Así que he sabornado a unos cuantos por el camino? ¿Y qué? Te tengo. Me gustaría matarlo. O sea, ahora que está en el suelo lo matas. Total, tampoco parece que te vaya a importar matar gente, ¿no? Vamos a venir aquí para algo. Ay, no bebes plasmidos. Bueno, estará ya bebido, pero vaya. No parece haber nada aquí. Galletas y cosas. Bueno, tampoco hay nada. Un dinero que ya usaremos. Se puede complicar, eh. Si esto es de sigilo, se puede complicar. Tarda más en recargar, eh, y todo. Creo que me he dejado una zona sin ver, pero bueno. Da igual. De hecho, por aquí acabo de estar, ¿no? Sí. Qué tonto soy. Ryan, Ryan el león y... Jimmy, Jimmy... Ah, no. Eso no será otra cosa. Piten el parásito. Cómo mola. Cómo sabían adoctinar. Ahí te asfumo unos cigarritos. ¿Para qué te valen? Si no hay... Si no hay... EVE. Mira, Suchon. Es el nombre que me hiciste decirle a Atlas. No entiendo. Al parecer, ese tal Suchon se ha hecho con el restaurante La Aleta de Plata. Es... Es donde estaba el desgarro cuando vine la primera vez a Rapture en busca de Comstock. Antes de que este lugar se convirtiera en una prisión. Pero la primera vez que viniste a... Mira, ahí se cae, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Sacia tus ansias en sí! Tur fue en 1960 con Buke, cuando ahogaste a Sol. A la cosa de un año. ¡Oh! Sí. Es cierto. Cuando podía ver todas las puertas, todo tenía sentido. Pero ahora... Ahora solo hay confusión. Elizabeth, estás... Estás sangrando. Ah, ahora ya sé lo que se siente. Muy bien. Busquemos a Suchon. La Aleta Plateada es el lugar por donde empezar. Conozco el camino. Vale. Libertad para hombres y mercados. Estás... 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 Hasop Estás... 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 ¿ latino? Estás... Fontaine no fue creado de arsénico o de strychnine, no. Fue concoctado de algo mucho más malo. Fue bebido de altruismo. ¡Ahora lo sabes! ¡Y como tú no, se hicieron sus amigos! ¡Fácil! ¡Pues sí que voy a tener plasmidos! ¡Ah, no! Porque no es por aquí, ¿no? Esto es una tienda de ropa. ¿Estás recordando cuando viniste a matar a Comstock? Vaya, la primera vez que viniste aquí. ¡Oh! Antonio Rodríguez... Activa nuestra línea de plasmidos, Mirón, y quería responderle brevemente como sigue. ¡Mala suerte! Esto es Raptur, señora. Lo que mis clientes hagan con mi producto es asunto de ellos. Si se siente incómoda, siempre puede recubrir de plomo las paredes de su casa. Si lo desea, le puedo dar las señas de un proveedor reputado. ¡Mirón! ¡Ah, sí que hay plasmidos, entonces! ¡Mirón! 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 ¡Maravilloso! ¡Mirón! Esta pinta mal volverme completamente invisible y caer sobre ellos. Puso el ratón derecho mientras te has quieto para ver a los enemigos a través de las paredes. Ahí estás. Esta es la ropa que... Cuántas veces le he pedido a Antonio taquillas con cerraduras de verdad. Vuelvo del almuerzo y alguien me ha robado la ropa que me acabo de comprar. Robado. Y para amar el cochineo. El ladrón me ha dejado un vestido a cambio. Al principio quería tirarlo. Pero luego me he enamorado de él. Es un modelito pasado de moda, con un corsé, nada menos. No es que se lleve mucho hoy en día. Pero soy una chica que sabe reconocer algo bien hecho en cuanto lo ve. Qué bonito. Lo que pasa es que no me lo puedo poner ni nada. Porque ahora no te vas a cambiar, vaya. Que siempre estoy listo para hacer una grabación o un espectáculo. Ha dicho que me llamaría. Eso ya lo has dicho. Oigo murmurar sobre mí. Oigo, que había cristales. No he podido irte sin más. Está nervioso, eh. Sí, no los había visto, es verdad. Huele a chamusquina. El tipo podría seguir por aquí. Va a entrar, ¿no? Sí. Ok. Échame. A los de Witt. Es súper útil, eh. Además tiene un montón de usos, que es lo bueno. ¡Lávate las manos! ¡Qué buen episodio, tío! Luego me arrepentiré. Porque no todos te dan munición, pero bueno. En fin. Luego cuando tenga que pegarme tiros, lo pasaré mal. De momento. Vamos a intentar un poco el sigilo. Venga, venga. Que vengo de sticks. Que esto lo tengo ya superado. Soltar a un chivato. ¿Qué es un chivato? Has conseguido un chivato. Asegúrate de llevarlo equipado y dispara a las ventanas de la derecha para atraer a los splicers que tienes por delante. ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! Vale. Pero ya no tengo munición. O sea, no tengo munición de chivato, pero... Ah, vale. Pero tengo de tranquilizador. Vale. Lo todo. Cada momento posible. Y ahora... Eres como todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué morí aquí? Si soy como los demás, no puedo ayudar a salir. Ni siquiera puedo volver al lugar donde estaba. Si me permites la pregunta, cariño. ¿Por qué hablas sola? ¡Oh! Si hubiera sabido que estabas loca, me habría pensado mejor nuestro acuerdo. Yo cumpliré mi parte. Pero espero que la niña esté como la deje. ¡Ay, me equivoco! No estás en posición de exigir nada. Pero te confieso... ...que me gustan las chicas con un punto de descaro. ¡Ay! Es Booker, leche. Digo yo quién es. ¡Oh! ¡Eh! ¿Esto será la del 2? ¡Otro más! ¿Es una del Bioshock 2? ¿Por qué no eres de Wit? ¿Por qué? No, sí, sí que llevas la ropa de Wit. ¿Es él? ¿Es el Big Daddy? ¿El que me mató? El Big Daddy ataca a ver el objetivo y sabe que no lo puede matar. Pero hay maneras de engañarlo y tal, vale. Vale. Se le puede engañar y además puedo poseerlo. Bueno, me acaban de dar el de posesión. Oh, un soldado invernal. Mola que te digan, Elizabeth no lo puede matar. ¿He cerrado la puerta? ¿La he cerrado? No lo sé. ¿Lo vemos? Quiero ir a casa de Coen. Quiero ir a casa de Coen. Quiero ir a casa de Coen. Ahora entraré. Si tengas cuerpo a cuerpo a un enemigo, alerta, solo llegarás a aturdirlo. Evítalo para conseguir despistarlo. Eso solo los hace retroceder. Así solo les haces daño, de verdad, si no te ven a acercarte. Vale, a ver. Vale, ahora si viene por aquí yo puedo irme por la izquierda. Venga, mientras siga quieto. No quiero gastar este... este virote, vaya. Vale. Pero quiero que se relaje ella. ¡Ay, Dios! ¡Y limpia todo esto! No tienes nada que temer. Mira, me voy. ¡Qué miedo da! Volverá a verme si pronuncio su nombre cuatro veces Ahora Entiendo que esto los deja completamente atontados O sea, nunca volverán Este tipo Atlas ha estado pululando por aquí Intentando poner un poco de orden en esta pocilga Todos los splitters creen que el hombre camina sobre las aguas Pero hay algo en él que no me gusta un pelo Me recuerda a mi antiguo patrono Frank Fontaine Siempre hablando de cómo iba a virlar Rapture de la cartera del viejo Diciendo que estaba chupado Y mira dónde le llevo eso ¿Quién está aquí? ¿Qué quieres? Déjame pasar trabajo con Atlas No me han dicho nada Nadie entra aquí sin una palabra amable del jefe Vaya, pues nada Necesito que me... Supongo que esto es al final, ¿no? Cuando tienes el... Cuando has hablado con Shushong Es que nunca he estado No, no, no Ay, qué miedo da Ay, es que encima hay splitters Lo he oído No, pero... ¿Qué dices? Ostras, pero yo qué hago Me voy a subir por aquí ¿Dónde está? Ah, está ahí abajo Si aquí no hay nadie Ah, esto es... Vale, este es el... El Silverfish ese ¿Cómo la vas a abrir? Parece que no soy la primera Que ha intentado entrar aquí ¡Ejey! Al menos ha dejado un rastro Nuestro amigo Nuestro buen amigo Nuestro buen amigo Morgan Freeman Gordon Freeman Nuestro amigo y vecino Gordon Freeman Vale, aquí hay una señora Aquí hay dos Uy, 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 uy Es que esta va a venir, ¿eh? No, se ha vuelto Vale Entonces si le tiro Poseer al Big Daddy Se lía parda, ¿no? ¿Esto sirve de algo? Ah, que puedo pasar por aquí ¡Oh, vale! Nani Vale Eh, un botiquín Gracias Ven aquí figura Tengo un trato increíble para ti A ver cómo lo hacemos En realidad Aquí no me pueden hacer nada, ¿no? Si me vuelvo Y hago así Esta gente está nerviosa Pero si me quedo un rato Se irán, ¿no? No, no puedes subir No puedes subir Que no, que no Que no puedes Que no podéis Me gustaría poseer al Big Daddy Por los Lolles Por los Lolles Por los Lolles Sería bastante gracioso No sé cómo voy a... Ahora ¿Qué? 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 Ah, ¿tengo que dejar una? ¿Qué? ¿Qué me estás con...? No, espera Vale Vale, 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 vale Es que me había confundido Vale, vale, vale Eh, no, claro Uy, ¿y esto? Uh, modificación Posición de noqueados Hace que el enemigo Quede noqueado una vez El efecto se desvanece Ah, maravilloso O sea, aquí ya no las compras Las mejoras Te la sueltan Las... Pola En realidad se lo curan un montón Porque diseñan el sistema de cero, eh Han diseñado un sistema entero De sigilo y tal Para en vez de El que ya tenía El que ya tenían Eso está muy guay ¿Habrá un logro De matar a un Big Daddy? No me sitios Sí Si te llenas de munición Lo mismo Si que puedes matar a un Big Daddy, eh Con mucho cuidado No, 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 no No, no, no Pasa, pasa, pasa A ti te voy a dormir No, mierda Esto era En teoría Vale, a la otra ha muerto ¿No? Si, debe de ser esa Vale, pues he matado a los spliters Ehh... ¿Dónde era? Vamos para allá Bueno, me he matado, me he librado de todos los que había aquí Vale Alguien debió de dispararle cuando intentaba entrar en el laboratorio de Suchon ¿Qué es esto? Ah, un mapa de... ¿No? Bueno, parece que la calefacción central venía de esta habitación, así que es lógico que los conductos lleven hasta Suchon Un momento ¿Qué pasa? No esperes que yo te... ¿Eres un niño caprichoso? ¿Qué ocurre? ¿Eh? Suchon no era precisamente un maestro del subterfugio Bueno Un poquito Maestro del subterfugio, un poquito ¡Oh! 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 No puedo destruirte Creía que en Suchon se podía hacer negocio ¿Quién metería ahí una torreta? Desactiva el aparato desde atrás con una ganzúa ¿Me explicas cómo llego hasta atrás? Claro, es que ya no me queda Ah, vale Vale ¿Cuál es el rollo de sigilo? Dos ganzúas, ¿qué me estás contando? A ver Y me has archivado Me has archivado todo eso ¡Vamos! ¡Mira munición! ¡Tengo un montón de azulla! Esto es su chon, ¿no? ¿Será por aquí? Es que si es por aquí, voy por otro lado, ¿eh? Vaya Sí, ¿no? Ya lo dijo Que copiaba cosas Mira, el desgarro aún lleva de vuelta a Colombia Plásnidos, vigorizadores Finky y él deben de haber estado en contacto compartiendo secretos Como los lutes antes de estar juntos físicamente ¿Por qué necesitaba yo volver aquí? ¿Qué tiene que ver esto con Sally? Lo recuerdas, ¿no? Lo que aún no ha sucedido Te lo he dicho, no puedo hacer Concéntrate, Elizabeth No, las puertas están cerradas Están... Oh ¿Qué pasao? La partícula de los lutes Uso la partícula de los lutes ¿Se puede hacer que una ciudad flote? Puede hacer que una prisión se alce No puedo abrir desgarros Podríamos usar este dispositivo para ir a Colombia y buscar la partícula Pero lo han roto Lo arreglarás Claro, como si en mi torre hubiera un manual para reparar el dispositivo de los lutes Lo arreglarás Sí, yo Elizabeth Lo arreglarás Vale Bueno, tiene que haber algo de información por aquí Las necesarias tienen que andar En serio, no puedo tomar la mejora sin... ¡Ay, qué asco! No puedo tomar la mejora sin... 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 Madre mía Me tengo que acordar, ¿eh? Que aquí ahí está esto ¿Eh? Ah, al máximo, ¿en serio? ¿Solo puedes llevar cuatro... Cuatro bilotes? Qué guarrada Vale, vamos a volver un momento atrás Vale, o sea Puedes hacer Que la... Esta de Ryan Suba para arriba Entonces... Ah, tú vas a ser la causante del... De la... De la... Condena de los... Está cerrada Y no hay nada para forzar Pero he venido aquí por algún motivo, ¿no? ¿No me dijiste que buscara a Suchon? Bueno, técnicamente te lo dijiste Tú misma Gracias por haberme lo recordado ¿El qué? Mi débil estado mental Las personas no están pensadas para ver lo que tú has visto Y ahora que solo eres de carne y hueso Bueno, da gracias por seguir un poco cuerda Debe de haber algo aquí que necesito encontrar Algo en lo que estaba trabajando Suchon Sí, o sea Primero llegabas a la puerta Y luego llegabas aquí Vale Eh... Sí, esta... O sea, no se puede... Tienes que ir a... O sea, vamos a ir a Colombia Ay, qué guapo, ¿no? Vamos a ir de... Entre universos A través de los desgarros Escopeta al máximo Tengo la toma de munición al máximo Oh Estos son elementos Sodio, titanio Pero, ¿por qué estarán en forma de diagrama? Es código Ah Si suponemos que el hidrógeno es ahí El hierro, el vigésimo sexto elemento La cita Siempre solía hacer falta una clave Está justo aquí Nunca subestimes la falibilidad de un ególatra Parece una lista de cosas pendientes Que Suchon necesita para arreglar la máquina Un tubo catódico frío Un depurador de CO2 y... Un disipador de calor Cualquier máquina expendedora debería tener un tubo catódico Y podemos buscar un depurador de CO2 en la exposición de batisferas Los hay en un montón de ellas Un disipador ¿En qué zona de unos grandes almacenes se puede encontrar? Un rostente fresco con el anciano invernal Eso vale Ay, pero qué chulo Es hora de encontrar esas piezas Qué chulada Y después solo tendré que reparar el artefacto tecnológico más sofisticado que existe Elisabeth, viste cómo hacías esta reparación Puedes hacerlo Qué chulada Supongo que será mejor encontrar una manera de salir Por cierto, creo que había uno que no he oído Y antes de que me hubiera dado cuenta Ray... Atlas, ¿estás ahí? Necesito un favor Oye, ¿en serio? Un favor? Supongo que aún no habrás materializado el milagro que prometiste, ¿no? Estoy en ello Voy a necesitar un poco de anciano invernal Ah, ahora podemos ir allá abajo Puedes probar en el lugar donde se prueban las nuevas batisferas Según dicen El anciano invernal es lo único que evita que sus baterías ardan tras cinco minutos Gracias No hay de qué Pero es el último favor que te hago Vamos a oírlo, a ver si Y antes de que me hubiera dado cuenta Ryan me había echado de mi propio restaurante Y ese coreano se había apoderado de él Fue algo bueno, ya te lo digo Nunca debería haberle contado a nadie lo de aquella luz Lo de esos edificios tan extraños que vi flotando en las nubes Y sobre todo Nunca debería haberle contado a nadie lo de esa chica que apareció un buen día Con aquel vestido azul tan anticuado Problema Big Daddy no apegarse a pequeñas mocosas Aunque Fink conseguir vincular su pájaro asqueroso a su sujeto ¿Cómo poder estúpido tan grande como Fink hacer lo que no puede su chón? Si su chón poder obtener muestra de sujeto de Fink Su chón poder determinar delta de material genético con Little Sister Prueba estar en ADN Madre mía, pero cuántas cosas te están contando Por eso los Big Daddy son los padres La prueba está en el ADN para vincularlos Por eso Fink consiguió que el, o sea, Fink consiguió que el, que el, o sea, uah O sea, su chón Vale, su chón consiguió Crear al Big Daddy Y Fink se lo copió Porque dijo, madre mía, cosa más chula Y hablaba con él Y, y el propio Fink consiguió vincular Al, 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 al Sunbird A, a, a Elizabeth Y se lo contó a su chón Madre mía, que, o sea, estuvieron trabajando Conjuntamente Madre mía, que bueno Esto es buenísimo Esto es buenísimo Y el otro es el que encontró los estos Que no se lo dijo a nadie Salvo a, no se lo dijo a nadie, simplemente En ningún momento nadie dijo Ey, sabéis que esto está ocurriendo, ¿no? Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Bueno, lo vamos a dejar aquí Esto ha sido muy, muy divertido Así que próximamente conseguiremos Los, los aparatos que nos hacen falta Y, nada Esperemos a ver Cómo liberamos Cómo vamos a Columbia Ala, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós